¡Hola! Soy Erchan y estamos aquí en un capítulo más de video de reacción Pero hoy vamos a hacer cosas graciosas, vamos a conseguir los videos más graciosos que encontremos por internet Y los vamos a hacer en video de reacción Así que vamos a empezar con este de unos perros traviesos Vamos a ver qué tal está Y vamos a reírnos un rato, así que ¡vamos allá! ¿Qué le dices? ¡La cara que tiene! ¿Qué le pasa a este perro? ¿Se patea a sí misma? Ok, ¿está loco? ¡Se está mordiendo la pata! Quiero comer, dice No, pero es persistente, ¿eh? Mírenlo Ok 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 ¿Qué es eso? La cosa más redondita que he visto en mucho tiempo Ok, feliz con la pelota Ay, sí, ya lo voy a venir Oh, pero no se jalpeó fuerte, ¿eh? Se detuvo tiempo así como que diciendo Oh my god Oh my god Alguien no se quiera a sí mismo Alguien no se quiera a sí mismo Alguien está enojado ¿Qué opinión? Oh, qué dices Es que valiente, yo no me atrevo a hacer eso Ni de chiste Y el de atrás está todo nervioso ¡No! ¡Ah! ¡Oh my god, la cara! ¡Ah! 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 Déjate. No quiero decir nada, pero así está el desastre. Ahorita mismo está durmiéndose así. Haciendo las mismas caras. No digan nada, no digan nada. Shhh. Hashtag shhh. Ok, creo que alguien necesita papel de baño para limpiarse. ¿Tienes problemas, eh, amigos? ¿Voyas de cálculo? ¡Pobrecillos! ¡Se ha llenado de lodo! ¡Pobrecillos! ¡Vamos, entonces! ¡Pobrecillos! ¡Oh, Dios mío! ¡Tira la tierra! ¡Pobrecillos! Y de allá. ¡Oh, qué perro más grande! ¡Bien! ¡De nuevo! Ya no quisiera tener que lavar esa alfombra después. ¡Oh, imagínate que te sientas y pones la cabeza en el suelo! ¡Guacatelas! Y... Se está dando muy buena limpiada. Ja, ja, ja. Ja, ja. Y... ¡Aaah! ¡Oh, Diosita! ¡Oh, Diosita! ¡Oh, Diosita! ¡Oh, Diosita! ¡Oh, Diosita! ¡Oh, Diosita! ¿Ok? ¿Se ha quedado atorado? ¡Oh, Diosita! Y por eso, chicos, no es bueno tener un perro blanco porque después para limpiarlo... ¡Oh, Diosita! ¿Qué dices? No quiero tener que limpiar ese perro. Yo prudí dieta. Ja, ja. Ok. Es ambicioso. Le gustan las cosas grandes, sin duda. Ja, ja. ¿A point se se lo llevara? ¿Qué dices? Ja, ja. No entendí. Ok. Eso es común. Eso es muy común. Y bueno chicos, espero que les haya gustado Eso ha sido un video muy gracioso La verdad es que me lo he pasado muy bien Ha sido muy divertido Si quieren ver más de este tipo de videos Pongan su like para saber que les está gustando Y también pongan en los comentarios Que otro tipo de videos que les gustaría ver en el canal Así que ya chicos, nos vemos en la próxima Chao Chao